Siempre he permanecido dedicada, fiel, comprometida y disciplinada. Eres capaz de lograr cualquier cosa que te propongas. Botali es la asombrosa esposa del entrenador profesional de la WNBA, Fred Williams. No solo es una madre devota de cinco hijos y una abuela radiante a los 77 años, sino que también posee una habilidad increíble para desafiar el tiempo mismo. Con solo mirar a Bo caminando por la calle, jurarías que estás viendo a una mujer en sus 20. Resplandeciendo su apariencia juvenil y su energía vibrante. Innumerables personas han quedado asombradas, preguntándose cómo esta notable septuagenaria mantiene su brillo juvenil y parece revertir su edad. En este video cautivador, estamos a punto de revelar el increíble secreto detrás de la transformación desafiante de la edad de Botali Williams, mostrando cómo logra lucir cinco décadas más joven que su edad real. Así que prepárate para inspirarte. Nacida el 20 de diciembre de 1945, en Alabama, Bo fue criada por dos de las mujeres más fuertes que jamás conoció, su madre y su abuela. A pesar de ser una introvertida natural, tuvo una pasión por el atletismo que ardió dentro de ella desde una edad temprana. No es sorprendente que se convirtiera en la segunda animadora negra en la historia de su ciudad y su amor por el deporte solo continuó creciendo. Durante sus años formativos en la secundaria, Bo se centró principalmente en el baloncesto y el atletismo. Persiguió sus sueños atléticos con una determinación feroz y una dedicación inquebrantable, emergiendo como una estrella brillante en el campo. Además de ser una madre fitness que se queda en casa y brinda consejos útiles para aquellos que no quieren ir al gimnasio, en 2005, fundó Black Pearl Entertainment con una visión audaz, gestionar, promocionar y planificar algunos de los eventos más exclusivos de la región sureste. La dedicación de Bo a la salud y el bienestar la inspiró a lanzar su propia compañía de fitness, Buffett LLC, en 2020. Su misión es alentar, inspirar y motivar a mujeres y hombres de todas las edades a incorporar la conciencia de salud y fitness en sus vidas. Plataformas de fitness de primer nivel como Pretty Girls, Swat y Unilar Fitness han reconocido la pasión y la experiencia de Bo, incluso ha aparecido en la portada de B Magazine. Muchos pueden preguntarse, ¿por qué Bo se interesó en el fitness en primer lugar? Aquí está la historia. Después de dar a luz a mis últimos dos bebés, llevaba mucho peso extra. Pero no fue hasta que estaba subiendo una escalera con mi bebé y casi me desmayo por la tensión de mi exceso de peso que me di cuenta de que algo necesitaba cambiar. Y rápido. Pero, ¿qué me inspiró a dar el salto y comenzar a hacer ejercicio? Todo comenzó con un paquete de la madre de mi ex marido que contenía una cinta de fitness de VCR con Donna Richardson. Lo que captó mi atención fue que esta cinta de fitness presentaba a una mujer como yo, pero en forma y bien tonificada, algo que nunca había visto antes. Quedé hipnotizada. Y allí decidí entonces que quería un cuerpo como ese. Botale Williams es una mujer que ha demostrado que no necesitas una membresía de gimnasio o una niñera para alcanzar tus metas de fitness. A pesar de tener cinco bebés que cuidar, Bo perseveró y perdió todo su peso excesivo en la comodidad de su propio hogar. Sus amigos estaban asombrados de su transformación y Bo sabía que había tropezado con algo extraordinario. La consistencia es la clave del éxito en cualquier rutina de fitness. Y cualquiera puede alcanzar sus metas de fitness, desde la comodidad de su armario, si está lo suficientemente determinado. Pero el viaje de Bo no terminó ahí. Después de unirse a las redes sociales para monitorear la actividad de sus hijos en línea, pronto se dio cuenta del potencial de compartir su viaje de fitness con otros. Inspirada por sus amigos que también estaban en un viaje de fitness después del parto, Bo comenzó a compartir sus entrenamientos y el viaje de su vida en las redes sociales, transformándose de una madre que monitorea las redes sociales a una influence de fitness y un modelo a seguir. A diferencia de muchos gurús del fitness que juran por el gimnasio, Bo prefiere hacer ejercicio en su casa. Ella cree firmemente que puedes lograr grandes resultados sin pisar un gimnasio y definitivamente lo ha demostrado. Personalmente, no me gusta ir al gimnasio porque quiero hacer ejercicio y no quiero ser observada. Al final del día, ustedes, las damas, saben de qué hablo. Ella comienza cada mañana con una oración antes de sumergirse en su ajetreada rutina. Mientras que muchos expertos en fitness aconsejarían en contra de darse el gusto de comer pizza y papas, Bo no tiene miedo de disfrutar de algunos sour straws en sus días de trampa. Pero no te dejes engañar por sus golosinas ocasionales, Bo sigue dedicada a mantener sus metas de fitness y bienestar. Mientras que algunas personas prefieren hacer ejercicio por la mañana, Bo encuentra que simplemente no es lo suyo. En cambio, opta por entrenamientos nocturnos que le permiten relajarse y concentrarse completamente en sus metas de fitness. Ella se enfoca en diferentes partes del cuerpo por día. Esta mujer feroz ama hacer press de hombros, levantamientos de hombros, remo vertical y círculos de brazos hacia adelante. Además, Bo realiza sentadillas búlgaras, levantamientos de piernas, toques de rodilla altos, estocadas laterales y estocadas con salto para sus abdominales. Luego, para un trasero y muslos tonificados, su rutina de ejercicios incluye sentadillas con keto level, patadas hacia atrás con pierna doblada, patadas de burro con peso, puente de una pierna y abridores de rodillas con mini bandas. La rutina de ejercicios de Bo también incluye flexiones de palmas, biuquías, cranches de rodillas, patadas de mariposa y planchas de codos para trabajar su núcleo. Ella le da sabor a las cosas con una variedad de géneros musicales y anima a todos a encontrar su ritmo y su paso. Le gusta mantener las cosas a un ritmo rápido e intenso. Las actividades lentas no son lo mío, me vuelven loca. En uno de sus videos de YouTube, esta madre de cinco dijo, No pretendo ser una gurú del fitness, pero sé lo que ha funcionado para mí en los últimos 20 años de mi vida. Después de tener a mis dos hijos menores, tuve que aprender mi cuerpo y descubrir qué funcionaría mejor para él. Y me mantuve dedicada, comprometida, fiel y disciplinada. No es fácil, pero la consistencia es la clave. A pesar de su apretada agenda, Bo prioriza el sueño, promediando seis horas al día. Pero cuando no tiene mucho que hacer, no tiene miedo de aprovechar un poco más de sueño, durmiendo de ocho a nueve horas. El manejo del estrés es muy crucial para ella, le ayuda a mantenerse enfocada, resistente y en control de sus emociones. Para manejar el estrés, practica la atención plena y la meditación, lo que le ayuda a cultivar un sentido de calma y autoconciencia. Los productos de belleza favoritos de Bo son el lavado de cara de neutrogena y el peróxido de hidrógeno. Con más de 262,000 seguidores en Instagram y 4,000 suscriptores en YouTube, Bo se ha convertido en un faro de inspiración para personas de todo el mundo. Mis videos son para ti. La mamá con los niños. Las mamás que trabajan. Las mamás que no pueden salir de casa. Las mamás que no les gusta ir al gimnasio. Las mamás que se quedan en casa para trabajar como yo. Soy ustedes. Así que hago pequeños consejos de mamá que se queda en casa para esas mamás que están tratando de mantenerse en forma. Pero lo más importante, saludables, sexys y mantener el cuerpo tonificado.